Aún no soy capaz de explicar con palabras todo lo que sentí ese día. Habían pasado días desde el incendio. Pero todo daba a entender que había sido hielo. Ya respiraba el fuego. Aún no se sentía el calor de la Tierra. No quedaba nada. 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 Gracias por ver el video.